Se cansó siempre de perder, de buscar entregarse y enamorarse Terminar siendo otra vez, la misma de ayer, llorando y volviendo a caer Y hoy vuelvo a mirar el pasado, el tiempo que pasó a tu lado Los días que se pasaron lamentando, mirándose al espejo Dándose un reflejo ese cambio, que con tristeza fuiste dejando Y con tristeza fuiste dejando en ella Y ahora se va, se convierte en fugitiva, en fugitiva del amor Tu cinismo la llevó, al borde del abismo El cinismo la llevó, va caminando al mundo y en la defensiva está Se aleja de la gente que clarina ya le da Piensa siempre que algo malo pasará Y decide alejarse, estar en soledad Y hoy vuelvo a mirar el pasado, el tiempo que pasó a tu lado Los días que se pasaron lamentando, mirándose al espejo Dándose un reflejo ese cambio, que con tristeza fuiste dejando Que con tristeza fuiste dejando en ella Se pasa escribiendo en un cuaderno Confidente de sus sentimientos Yo vuelvo a mirar el pasado, el tiempo que pasó a tu lado Los días que se pasaron lamentando, mirándose al espejo Dándose un reflejo ese cambio, que con tristeza fuiste dejando Que con tristeza fuiste dejando en ella Y ahora se va, se convierte en fugitiva, en fugitiva del amor Tu cinismo la llevó, al borde del abismo Y ahora se va, 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 se va Se cansó siempre de mirar, el cielo tan distante Que una vez prometiste regalar Y se convirtió en fugitiva de este amor En fugitiva de este amor Yo vuelvo a mirar el pasado, el tiempo que pasó a tu lado Los días que se pasaron lamentando, mirándose al espejo Dándose un reflejo ese cambio, que con tristeza fuiste dejando Que con tristeza fuiste dejando en ella Y en mi cuenta, que esa historia Solamente es mía y de nadie más Evolution Inc, you know Mari, la melodía del género Argentina y México en combinación Yoga, el de la fucking nota You know Lamentable de la pública país O poder de la pública país Porque se creerá un poco de neste amor En la parte de mí Y en mi cuenta, que también me alegra Porque se va, se va, se va, se va, se va, se va Y en mi cuenta, que también me alegra Y por qué notado Que te va, se va, se va, se va Que tu vayas en busca